La Diputación de Alicante ha presentado a los ganadores de los Premios a la Cultura Alicantina Miguel Hernández de 2022. En su segunda edición esta convocatoria reconocerá con 21 calardones honoríficos a aquellas personas, tradiciones, organizaciones, instituciones y sociedades de la provincia que han destacado por su labor y trayectoria. La vicepresidenta y diputada de Cultura Julia Parra ha querido agradecer la gran acogida que tuvieron estos premios el año pasado y ha insistido en la necesidad de reconocer la cultura. Presentamos hoy como digo una nueva convocatoria de los Premios de la Cultura Alicantina Miguel Hernández, unos galardones que estrenamos el año pasado con una gran acogida por parte del público alicantino, también del sector cultural y que nos ha animado a organizar esta segunda edición con más ilusión si cabe. Ha adelantado que será la gran fiesta de la cultura alicantina y ha detallado además que en la ceremonia no faltará ni la emoción ni el reconocimiento a los 21 protagonistas. Como novedad este año también habrá un premio especial a título póstumo al embajador o embajadora de la cultura alicantina cuya identidad se desvelará en el transcurso de la gala. Exactamente tenemos como les he dicho antes la categoría especial premio al embajador o embajadora cultural que se desvelará en el transcurso de la gala del día 30. Los premios se distribuyen en cinco categorías trayectoria profesional consolidada en el mundo de la cultura, nuevos creadores y emprendedores culturales, premios a la innovación de la cultura a través de las tecnologías de la información y comunicación y premios a la promoción y difusión de la cultura popular. Los galardones dedicados a Miguel Hernández se entregarán el 30 de noviembre en el ADA en una gala abierta a la ciudadanía que estará amenizada con música y poesía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!